Hola, hola chicas, ¿cómo andan? Ahí se están conectando. Yo estoy muy verde. Este verde me encantó. Muy lindo el color del pantalón. A ver, ahí se están conectando. ¿Cómo andan? Qué frío esta mañana en Santiago. ¿Qué hizo? Estaba todo congelado, chicas, terrible. Pero bueno, acá estamos con todo lo de primavera-verano, ¿eh? Bueno, ahí se están conectando mega. Hacía mucho que no nos conectamos. ¿Son vivos, me parece a mí? No. ¿No? ¿No? ¿Estuvimos el jueves pasado? Sí, sí. Bueno, es que como tenemos todas cosas nuevas, es la emoción de mostrarles todas cosas nuevas, chicas. Nos encanta cambiar de temporada. Sí, hay mucho color. Nos encanta cambiar de temporada. Así que bueno, voy a contar novedades. Hoy vamos a hacer un vivo con Lichi, la vamos a empezar a mostrar. Ayer lanzamos las alpargatas. El sábado va a venir Dominicler, que es una asesora de imagen impresionante, que va a armar unos looks divinos con todas las cosas que llegaron. Así que no se lo pierdan el sábado. Creo que es a las 11 o a las 12. Ahí los voy a confirmar bien y se los vamos a pasar. Así que bueno, empiezo contándoles que llegó. La colección de poti, pantalones. Yo tengo puesto, este es el modelo recto liso, que es como un modelo muy famoso de la tienda. Porque si ustedes ven, es un corte recto. Y calza muy lindo. Calza muy bien, tiene un elástico acá arriba. Hay hasta el talle 3, hay para todas. Eso es lo que también está bueno, que viene para todas. Y este llegó, en este verde, que me encantó. Me pareció muy lindo, se los quería mostrar. Llegó en esta otra versión. ¿Ven qué es el pantalón recto? Esta versión en azul, es azul con detalles de azul. Y también está la misma versión en blanco, con estos detallecitos. Pincelada, creo que se llama, ¿no? Es así. Pincelada off-white. Son de poti Hernández, la que ya tiene y usa esto. Saben que son increíbles. La calidad, el calce, todo divino. Y me lo puse con este suéter, que es de la nueva colección de Orfeo, que es una marca francesa que estamos trayendo, que tiene unos detalles súper lindos. Las terminaciones, los tejidos, la versatilidad. Bueno, es divina. Me puse este suétercito, que puede usarse así o al revés. También lo puedes usar del otro lado. ¿Ven? Es así. Y si uno quiere, también lo puede usar. Les muestro cómo. Así. No, muy internacionales ya. Muy internacionales. Sí. Lo que pasa que, bueno, estamos llegando a unas marcas divinas, con unos precios que comparados con Argentina, son precios lógicos. Entonces, está buenísimo poder acercarles también lo mejor de cada mundo, como decimos nosotros, con la curatoría argentina, ¿no? Claro, exacto. Bueno, miren qué lindo. Si uno lo da vuelta, así queda. Y también este viene en rojo. Se llama el suéter... Mati. Mati. ¿Ven? La terminación. Esta marca se llama Orfeo, francesa. Tiene unas cosas muy lindas, con buenas terminaciones, todo algodón, lindas caídas. La verdad que súper, súper lindo. Y son unos precios lógicos y accesibles, digamos. Yami, ¿ese que te has puesto es por talles? No, es talle único. Talle único. Talle único. Entonces, les mostraba la versatilidad que tiene, para usarlo para adelante, para atrás. Y queda súper lindo. Súper lindo. La página está como mostrada igual como se ve atrás, ¿no? Ah, también atrás, sí. Y este, me puse estas alpargatas, que son las Aquila. Miren lo que son. La verdad que me encantaron, me encantaron. Tiene la puntera en cuero oro. Y son todas de lino. Se ve ahí. Es un lino que tiene entre, mezclado, un poco de brillito. Bueno, me parece re cancheras. Atrás es todo algodón. Sabe que son nuestras alpargatas españolas. Súper artesanales, cocidas a mano. Miren qué lindas que quedan. Y con la tirita que viene en dorado, la verdad que queda buenísima. Esta es una altura de 6 centímetros. Y también está la tarragona, que tiene 11 centímetros. Y así está. Las dos versiones. Qué chic, dicen. La verdad que sí. Es muy chic, muy especial, muy distinta. Y bueno, y alínense al verde, que esto la verdad que combina con todo. Yo tengo acá, por ejemplo, una cartera para usarla. Miren qué lindo. Con camel también, qué bien que queda. Me encantaba con esta cartera. Me encanta lo combinado, los colores que hay y todo. Nos dicen por ahí. Ay, qué bueno. Bellas y hojitas, nos encantan. ¿Vieron? Les encanta. Por eso trajimos más bajitas. Estas son 6 centímetros, 5 y medio. Pero como tienen una base adelante de 2 centímetros y medio, la verdad que no se siente nada la inclinación. Ay, muy lindo el look, dice Flor Abarca. Gracias, Flor. Así que les recomiendo. Esta es divina. También hay en otros materiales. Pero especialmente esta, con este lino dorado, entremezclado y la puntera, me pareció fuera de serie. Me copó, la verdad. Muy bonita. Tener más look a las chicas. Así que ahí la dejo a Lizzy con otro lookito. ¿Lupete? Colgala ahí atrás si querés un poco de color. Sí, porque hay color. Chicas, no saben lo colorido que he llevado todas. Estamos full colorados. Ay, Julia me dice que me veo preciosa. Qué linda, Julia. Siempre buena onda. Con encima la tenida. Ay, gracias, Edith. La zambé, dice Carolina. Ay, qué bueno. Sí, son súper, las zapaguetas que llegaron mucho color, ropa de mucho color y todo. Como pueden ver, mi blusita, chicas, es de la colección de Ferry Wild. Miren qué bonita es. Esta turquiza me encanta. Miren el detalle que tiene atrás. Me la voy a sacar para que vean cómo es. Es como muy cuadradita, pero es linda. Es coqueta. Los bracitos son como tres cuartos. Ahí pueden ver los... El detallito que tiene. Miren qué bonita es. Y yo me la metí para poder mostrar un poco más el pantalón y que se me estilice. Toda bordada, dice Vivi. Sí, es bordadita. Eso me voy a acercar para ver los detalles. Miren. Aquí el cuellito y en la parte de atrás el pantalón. Ahí se ve el bordado. Ahí. Todo de algodón también. Y se ven todos los detalles con los colores. La blusa, en verdad, es muy buena temporada, chicas. Es muy colorida, es muy ligera. La tela es muy rica. Pero eso sí es bien fresquita. Así que ahí ya tienen mucho avance de temporada. Está súper linda. Esta es la blusa... La blusa manía. Está así en turquesa como la tengo usando yo. Y en color blanco. Miren la blanca a mí me encanta. Me encanta, me encanta demasiado. Porque ahí se puede apreciar mucho más el detalle que tiene. Como muy lóptico. Bello look, dice Carolina. Muchas gracias, chicas. Ahí tienen el detalle de la blusa. Está así y en turquesa. Esta es la blusa manía. Pero también llegaron otras blusitas. Que vamos a hacer un pequeño adelantito para que las chicas vean. Porque al final del sábado van a hacer un vivo con Dominique. Que dan unos looks así, pero están fenomenales con la ropa. Están hermosísimos. Miren, es más o menos el corte de blusa que yo traigo. Este de aquí es... Ah, igual es manía. Solamente que es en otro color, chicas. Tiene más estampado y todo. Miren qué linda es esta. Con este pantalón blanco, igual que había lindo. Y el elástico ese en la manga que tenés ahí arriba, ¿no? Acá. Este, me encanta. Aquí, esto, sí. Como que tienen una formita. De una forma muy coqueta, muy linda así. Y también está en este color que a mí me encantó. Que como ya saben, llegaron unos chalequitos. Que son así como más abiertitos, tipo Gillette. Y ahora está así la blusa. Miren qué linda es. Llegó el short también, chicas. La parte baja. Así que hay mucho ahí por ver. Pero estamos haciendo un adelantito de todo lo que llegó. Ay, nos están pidiendo el valor de la tenida. Después, más tarde, pueden poner la palabra vivo. Y les va a llegar toda la información con todos los precios. Ahí van a ver todo lo que estamos mostrando si ponen vivo en los comentarios. Y bueno, en la parte de abajo tengo estos pantalones que me encantan. Son los típicos patanza de poti. Son hermosos. Pero, a diferencia, llegaron con un detalle parecido al de Yami. Voy a acercar el de Yami. Es la misma colección. Es la misma colección. Exacto. Tiene esas manchitas como más oscuras del pantalón blanco. No es blanco, blanco, recto. O sea, liso. Y queda súper bien. Ahí están en todas las tallas. Llegó así, con el diseño. Y también está en azul y en verde. Que el azul fue el más aclamado y volvió otra vez. Y este verde precioso. Y el verde tiene un perro atrás, ¿viste? Sí. Qué linda. ¿Viene ese diseño? Son detallitos que tiene que irse. Soy mi propia jefa. Qué linda. Con mensajes motivadores todavía. Y están así. Así que ahí tienen mis opciones. Y la parte de abajo, tenía que mostrarlos sí o sí, que son mis alpergatas divinas. Estas son las que estoy ocupando ahora. Y no saben por qué pantalón es bien larguito. Pero miren cómo queda. Muy bonita. Es esta de acá, chicas. El pantalón es poti, dice Jime. Es poti, chicas. El pantalón es poti y está en más color. Es muy lindo el calce que tiene, sí. Es divino. Y el azul no viene con manchas, no, chicas. El azul viene solo en color liso. Y bueno, les contaba. Estoy con las alpargas. Esta es la Tenerife. Miren qué linda es. Este color me encantó. Sentí que iba perfecto con el turquesa. Aparte del toque rosado que tiene. Lo podés combinar con carteras, accesorios y todo. Y te levanta completamente. Miren, porque atrás tiene mucho color. Entonces tú le podés variar lo que quieras. Este modelo. Este me encantó. Como te quedan con este color. Súper linda. Está así. Este verde. Me encanta este tipo de alpargatas. Hola, ¿son de Chile? Sí, estamos en Chile. Estamos en Chile. Todas las cosas son traídas de Argentina. Ahora tenemos de Francia. Hay de todos lados, chicas. Así que ahí tienen para ver la cosa. Amo los colores verdes como esos pantalones. Los colores fuertes, dicen. Sí, son alpargatas españolas. Alpargatas españolas. Chicas. Miren, esta combinación de colores me encantó. Es un tipo morado. No es morado. Sí, morado con naranja. Está así en turquesa. Ropa argentina, alpargatas españolas. Es una genia. Es una glinta. Lo va diciendo todo. Miren, el naranjo con este. Magenta hermoso. Y el azul con el turquesa. Se ven divinos. Miren, la suela es de colores, chicas. A mí me encantó eso. Le aporta muchísimo más. Y encuentro que se ve muy lindo. Muy llamativo. Acá igual la suela es color naranja. Aquí la suela es morada. Y la suela aquí es turquesa. Miren qué lindas son. Detalles de la alpargata. Miren, 5 centímetros. Tienen plataforma. Así que no se siente absolutamente nada. Es igual de colchonada que las anteriores que se trajeron a la tienda. Soy fan, dice el jime. Adelante. Tiene la abertura, chicas. Aquí la abertura. Que es importante para las que le gusta. Tener los pies más ventilados ahora en verano y todo. Y tiene correa, chicas. Es súper lindo este modelo. Es muy cómodo. Está perfecto como para usarlo en el día a día. Las que aman los alpargatas. Esa recombinación es perfecta. Qué lindos colores. Tienes mucha variedad como para mezclar y combinar con la ropa que tú quieras. En verdad. Así que ahí tienes el modelo Tenerife. Y eso, chicas. Miren, yo. Blusita, pantalones nuevos. Todo nuevo, chicas. Todo. Lo he llevado a la tienda. Mucho color. Así que le doy paso a la guía a mí para que le siga mostrando más cositas. Bueno, yo ahí sigo con lo nuevo. Miren lo que es este vestido. Me encantó. También es de la nueva colección. Me voy a acercar para mostrarles. Gabriel, ¿se llama este? ¿Sabes que no me acuerdo cómo se llama? Gabriel. Sí, es el labito, ¿no? Sí, sí. Tiene acá para ajustar. Es como un lencero, pero tiene vuelo. Miren qué lindo. Y me lo puse con estas alpargatas. Bonnie Díazos, les pregunto, ¿dónde está la tienda, Yanny? La tienda está en Mitacura, en Alonso de Córdoba, 3894. Y también online. Podés comprar online y mandamos a todo Chile. Entonces, bueno, les mostraba esta alpargata que tengo puesta, que me la puse con dorado. Miren qué lindo que queda. Ahí se ve. Y mostrarles cómo este vestido puede ser súper versátil. Me pasa por la... Talicia y caminando por la basco, chicas. Es de bronta. Miren, esta es la que me puse. Que es el modelo Tamaritz. Que es la más alta. En dorado. Y también viene en plata. Como con una alpargata de este color platino, así, o dorado. Nosotros decimos platino porque es una mezcla, no es un oro fuerte, fuerte. Es como un oro apagado. ¿Qué frío, dice? Es que acá no tenemos frío, la verdad. Que no estamos en calor. Estuvimos todo el día allí un montón de gente. No tuvimos tiempo. De salió el sol. Ya estamos en modo verano. La verdad que no estamos sufriendo para nada. Che, qué cómodos que son estas alpargatas. En verdad, chicas, son divinas. No saben lo que es. La plantilla. A ver si se puede ver ahí. Tiene como un foam. Es súper acolchonada. Súper, súper acolchonada. El valor de las alpargatas. 99. ¿Cuántos están las alpargatas? Chicas, no me acuerdo los precios. Ahí les vamos a mandarlo. Pero ahí después van a poner, más tarde comentan vivo. Y les va a llegar toda la info. Si no entran a la web y la pueden ver. Esta es la versión más alta. Y también está la versión más baja. Que es esta. O sea, es igual. Pero si ustedes ven, tiene menos centímetros en la altura del taco. Una tiene 6. La otra tiene 11. Y bueno, me pareció súper, súper hondera. Con este vestido. Que este vestido también puede ser tan versátil. Me lo puse con esta chaqueta que es la bombé negro. Como para mostrarles que lo pueden usar tipo falda. Lo pueden usar como para salir. La verdad que es un vestido súper versátil. Me encantó. Miren qué lindo que queda. También lo podemos usar con otros colores. Por ejemplo, a ver cómo queda con tostado. A ver, a ver. Recién acaba de llegar todo. Chicas, lo estamos probando con ustedes en vivo. A ver, cómo quedaría con una camisa de cuero. A mí me gusta mucho mezclar texturas. Entonces, bueno, mirá cómo lo pasamos al tostado con café. Mirá qué lindo que queda. Después le podés ponerse un poco las mangas. La verdad que estas camisas de cuero son súper prácticas para poder usarlas tipo chaqueta, camisa. Para llevarla por encima y quedártela puesta. Porque como son todos de cuero de oveja, son tan, tan blanditas que no les puedo decir lo linda que es. Y por otro lado, me quería probar este modelo que me encantó. Dale. Porque si querés me lo mostré hace un minuto y yo me lo pruebo. Ay, qué lindos, me encantaron. Chicas, esto, dato adicional del modelo, se puede sacar el tool que tiene y cambiarlo por unos pasadores. Así que ahí tienen de opción eso. Miren qué lindo. Igual el tool le da el toque, chicas. Porque se ve ancho, pero una vez que te lo pones en el pie lo acomodas y queda perfecto. Es largo igual para que puedas amarrarlo hasta el nivel que tú quieras de la pierna. Y también esto así. En tool. Yami, ¿me parece que se tienen que pedir los pasadores o vienen incluidos? No, ya vienen incluidos. Ah, vienen incluidos. Los pasadores. Entonces la pargata viene con dos tipos de pasadores, que es uno del tool y otro el pasador típico de tela. Así que ahí lo pueden variar, chicas. Está súper lindo el modelo. Muy cómodo y aparte muy colorido. Y no puede cambiar. No, sí. Esperarte. No, no te preocupes. Y uno le puede... Aparte, o sea, si no quieres usar el tool ni el pasador típico porque es el color suelito, me parece el color normal del pasador. Uno viene en negro, el del coral viene en negro para que combine con la parte de atrás. Claro. Y el del beige viene en tostado para que combine con la parte de atrás. Yo ahora les voy a mostrarles cómo queda cuando uno le cambia el pasador. Pero quería mostrarles que se animen porque ya estuvieron llevándose... Hoy vinieron un par de chicas, una novia se lo llevó. Hoy se lo llevó una novia, ¿viste? ¿En mi coral? Les encantó. Sí, es muy alegre, en verdad. Muy bonito. Y dije, te lo voy a mostrar a las chicas en el vivo. Miren. ¿Cómo estás? Uy, qué lindo. ¿No? Qué lindo, de verdad. Mirá, no me lo habíamos probado. Lo estoy probando ahora con ustedes. Pero miren qué lindo esta combinación del print con el amarillo. Entonces, anímense porque es como un detallecito nomás. Y cuando se cansan, como vienen con estas correas, se lo cambian y le queda así. Te queda como una alpargata más clásica. Y si no, con esto así, que es como tengo puesto. Esto me lo voy a atar así como para que se vea. A ver. Como en la ancho de ahí para que se vea. Qué lindo, ¿no? Como en la versión amarillo o no. Y creo que con la corral. Es que uno puede creer que con el arlo del print no queda bien, pero mira qué lindo se ve. Y sí, porque lo levantás y lo combinás. O sea, lo usé como la versión, mirá también con coral, qué bueno que queda. Qué lindo, sí. Y cuando uno le cambia la correa coral, que te viene ya incluida, le ponés la negra. Es como tener dos alpargatas en una. Es una comodidad total. Es un color que combina con todo, la verdad. Bueno, me pareció como un toque diferente, lindo, divertido. Y también, si uno quiere hacerlo más arreglado, yo tenía ahí como la versión para usar el vestido con un cinturón. Muchísimos lo van a usar con un cinturón, seguramente. Mirá qué onda si le pones tipo un cinturón. Qué bonito, me encanta. El valor, por favor, les encantó a las chicas. Valor, valor, valor. Chicas, le vamos a mandar el valor a todas las que comenten vivo. Se le va a mandar todo el detalle de la película. Pero en un rato, ¿eh? Todavía no está armado. Qué elegante el vestido, nos dicen por ahí. Ah, mira cómo. Chicas, las alpargatas están en 99, aproximadamente. Mirá cómo cambia igual el vestido. A ver si yo lo mostré. Agatando bien. Y le pones un blazer negro, digo. Perfecta, vale, sí. Nos es como más arregladito, más evento. Y también me lo pondría re con estas amarillo neón. Con estas amarillo flu. Me encanta. Sí, qué lindo. Mira. Miren. Me encantó. Yami, les pregunto si el vestido viene en tallas. Estas llevo único. Estas llevo único. Y son esos vestidos versátiles. Que eso es lo que le quise mostrar. Con zapatillas va buenísimo también. Son esos vestidos que le usas de playa, de noche, de fiesta. No tiene bolsillos. Me fijé, no tiene bolsillos. Precioso y homero. Pero tiene una buena caída y tiene un lindo vuelo. Nos preguntan si de ese estilo hay uno más corto. Es que, a mí sí, de justo. No estuvo nada armado, eh. No estuvo nada armado, chicas. A ver, chicas. Miren. Yo traigo ahora el Gabriel. Este es el Gabriel. El que tú tenías es el Gabriel, me parece. Ah, una es Gabriela y otra es Gabriela. Una cosa así. Ya, y miren qué lindo es. Este a mí me encanta. Les voy a mostrar todas las formas de las que se puede ocupar este vestido. El blazer, ¿cómo se llama? Ya les voy a decir. ¿Cómo se llama? Se llama... Lupus. Lupus. Y lo que tiene este blazer, que no lo mostré, ahora que me hicieron acondar. Dale, ponételo. Porque tiene este botón. Miren qué lindo. Que es tipo, que combina re lindo con Animal Print. Es como que es un botón re especial. Tiene un solo botón, que no se usa, porque es un blazer abierto. Mira, ponételo si querés. Yo no lo mostré bien. ¿Cómo queda? Y queda re lindo, es re elegante el botoncito que tiene ese blazer. Claro, exacto. Como un toque súper diferente. Muy bonito. Me encanta el... Este blazer. Como que un básico sí o sí, chicos. Precioso y donde lo hacen las chicas. Y bueno, les contaba, este es el vestido Gabriel. Miren, es así, es anchito y todo, como lo ven ustedes. Yo lo amarré acá atrás porque trae una cintita. Lo amarré un poquito para que puedan ver cómo queda, si uno lo puede ajustar un poco más y mira cómo queda ahí a mí. Lo ajustas un poquito más y te lo amarré como una corredita, como una cintura. También sí que este paso es un cinturón. si no, igual tiene unos bordes aquí donde uno puede pasar el cinturón, cualquier tipo de cinturón, pero... Ya viene con su cinturón también. Viene con su cinturón, exacto. Esto es como lo he amarrado yo y lo voy a soltar para que puedan ver cómo queda. Pero no me lo hayan amarrado. Yo te ayudo, sí. Y este de aquí viene en talla única, chicas. Es así de larguito. A mí me encantó que sea largo, igual, porque uno lo puede ajustar cuando te lo amarras aquí adelante. Ah, mira cómo lo levantas para amarrar, qué lindo que queda. ¿Viste? Uno lo amarra aquí adelante, escondes un poquito más. si tiene una terminación, un detalle, es precioso. Está super suave. Las caídas, los detalles. Miren qué lindo. Ya, lo amarré atrás, era un poquito más largo, era otra onda. Lo amarré aquí adelante, le he dado otra versión y aparte de eso, o sea, uno lo puede ocupar aquí. Miren, chicas, trae su cosito, miren, y uno lo puede amarrar acá. El botón que tiene. mira qué bueno. Miren, lo haces como más veraniego. Y más noche, le pones una lencera abajo, lo podés abrir un poco y lo usás tipo camisero. Exacto, es muy versátil el vestido, me encantó. Miren, ahí lo amarré un poco, estoy haciendo los rápidos para que lo vean. ¿Te ayudo? A ver, me encuentro adelante. A ver que te ayudo. ¿Esto es la tirita? Sí, por las uñas de ayuda. No se pongan uñas largas, chicas. Y ahí quedó, miren qué lindo. Y a las que nos gusta como que contornar un poco más los hombros con las caderas y todo, queda súper lindo. Miren qué lindo va ahí. Es como más abierto en esta zona. Igual aquí y ahí tienes la versión. Más veranía del vestido, en verdad. Queda súper bien o te lo puedes soltar ahí, usarlo más así, un cinturón. Ahora ya me puso un cinturón. O viemos la cintita que tiene el vestido y le ponemos un cinturón y queda súper, súper bien. Miren qué lindo es. Es de una sola talla. La parte de atrás es un poquito más largo. Queda lindo con el cinturón, ¿eh? Sí, queda súper bien. Sí. Queda súper bien con el cinturón y también suelto a las chicas que les gusta así. Y lina traída, sí. Y aparte igual en la mañana para probar cómo quedaban las distintas formas como vi, me lo probé con botas y queda súper lindo. Ahora como, más o menos ahí como con frío y con todo, te lo puedes poner con botas y queda muy para la temporada. Una chaqueta encima y estás perfecta. Y en la parte baja, chicas, yo estoy usando estas alpardatas preciosas. Miren qué lindas. Llegaron así con brillito, con esta forma de rombos. Y el taco más alto, sí, este es nueve centímetros, me parece. Sí, ¿no? Nueve centímetros. Nueve centímetros. Está así. Yo elegí el negro porque siento que combina muchísimo como estoy ahora. Y también está en beige. Mira, queda súper lindo. Claro, porque se combina con el tono de la piel y todo y queda súper bien. Este es el modelo. El modelo Sitges. Sitges, chicas. Sitges. Son ciudades de España. Son las ciudades de España. Tiche, Tenerife. Ah, bueno, es como más fácil ubicarlos así entonces. Sí, las alpardatas se pasan. Tienen strass, dice Jime. Es una genia nuestra Jime. Es una clienta genia. Miren qué lindas. Tienen strass, es verdad. Vienen todos con strass. Sí, y los detallitos que tienen, los brillitos. O sea, yo encuentro que uno puede combinar el animal príncipe. Las alpardatas se pasaron, se pasaron. Están hermosas, divinas porque hay mucho color. Esta me encantó. Obviamente no la vamos a mostrar en un look ahora, pero me encantó. Necesito mostrarles, chicas. Miren esta belleza del Pardata. Que igual tenemos muchas clientas que prefieren lo bajito, ¿no? O sea, aparte los altos hay para todas, chicas. Hay tacos altos de 11, hay tacos de 7, hay plataformas, hay así bajitas también, abiertas. Hay mucha, mucha variedad en la colección, así que espérense a todo lo que se viene de contenido para que vayan viendo cómo es cada producto. Miren qué linda es esta acá. El detalle de cuerda delante en brillante. No, hermosa. Está así, y es más alta, y más cortita. Miren esta alta igual. No, todos están preciosas, chicas. ¿El vestido es negro con beige o azul con beige? Negro. Es negro, chicas. Es animal print en negro con beige. Con beige. Negro con beige y un poquito de marroncito oscurito. Y eso, chicas. Esto es el look que ocupé ahora. Igual me lo hubiera puesto con este, y a mí, mira qué lindo. Me encantó cómo te quedó a ti la cintita. Ah, ¿viste? Qué lindo con ese también. Te levanta, te levanta. es una carterita de color el animal print y estás totalmente lista. Para terminar el vivo, chicas, yo me voy a amarrar para que se vayan con la última imagen de cómo queda el vestidito así. Miren qué lindo es este aquí. Hay mucha colección en animal print. Hay vestidos largos, camiseros más anchos. Ahí lo van a ir viendo. Hay chorcitos también. Llegaron chorcitos. Las blusas de estos. Bueno, el sábado, Domi, algunos looks divinos. Divinos, chicas. Hay contales a las chicas que el sábado pueden conectarse. Así que, conéctense el sábado. Toda la mañana me imagino que va a ser el vivo. Así que ahí pueden estar atentas a toda la colección que se viene. Así que, eso, chicas. Espero les haya gustado y nos vemos.